Sí, niño, sé que amaban al viejo Sonic Pero el nuevo va a ser mejor que 10 supertazones Pero juzguen ustedes mismos Concurso en esculturas de viejo Oh, mira quién es aquí Hola Sonic Parece que tienes algo que decir ¿Verdad? Sí, Simona la cacariza Debo irme, mi planeta me necesita Nota Sonic Y murió en el camino de vuelta a su planeta Sonic Ha muerto Ha 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 ha